Hola a todos, soy Focomiro, esto es Focomiro Gaming, estamos aquí un día más en Juego de Tronos para el mundo de Warland, ya sabéis, estamos en el día 640, queda poco para esa llegada de los muertos, y bueno, ahora nos estamos dedicando a desarrollar nuestro ejército, nuestra economía, el tiempo que nos queda, para cuando llegue ese momento, ese duro momento, en fin, la campaña cuando terminará, pues terminará cuando caigan los muertos y cuando caigan los Lannisters, no voy a continuar hasta el final, hasta que lo tomemos todo, es una campaña de semi-roll, no es un tipo Warband, al estilo, mejor dicho, al estilo Warband, que vamos a por todo el mapa, como puede ser Floris o puede ser Kekokujo, esto es más bien, pues tirando algo de sí, como Juego de Tronos, no, como Señor de los Anillos, y así, bueno, cuando hagamos esta, pues empezamos la siguiente, que va a ser con... A este, a ti te buscaba, va a ser con los salvajes o el muro, quizás con los salvajes porque distinta de sal los gigantes, en fin, vamos al sur, que creo que tenemos cosas que vendir, no, de hecho las cosas hay que venderlas aquí, la sal, vale, la vendemos, pues. No, el trigo no, parece sal, pero no lo es. Y ya está, ya le hay que comprar, pues las pieles, la madera, no, está bastante carilla aquí. Tenemos nada más que 5Ks, tíos, gastamos un huevo de pasta. Aquí había enemigos, os encontréis con algunos sacerdotes y bla, bla, bla. Pasad largo y tratad de ignorar lo que está sucediendo, ¿qué está? Quemando mi volumbre, ¿qué dices, tío? A tomar por culo. Estoy en contra del fuego. Que Denerys tenga ahí a un sacerdote de fuego. Se os acaba la suerte. A por ellos. Que no sé, ¿por qué tenemos tan poca pasta? No recuerdo por qué. Si es porque mejoramos a caballería, a élite. Creo que es por eso. Caballería tenemos bastante, ¿eh? También tenemos bastantes aldeanos. Que tienen que sacar ya a la caballería. Voy a plantar a la infantería. Para que salga toda la caballería. Y ahora sí a la carga. Lo guardo también a la carga. Yo te asisto. Ahí, caballería, ahí. Apoya a la infantería que nos delite. Y ya están muriendo. Es que la madre que los parió. Hay que apoyar a estos. Ahí está Saga, por cierto. Que muere a puños. Llevo una armadura que te cagas, pero muere a puños. ¿Cómo se explica eso? En fin, victoria. Muere uno. Tres heridos. Continuamos. 16 saqueadores, ¿no? Lo que quiero es a esta gente para venderla ahora en el muro. Que es por lo que vinimos aquí. Bueno, vamos al muro. Vendemos a esta gentuza. Y continuamos con el comercio. Estamos muy mal de pasta. Vuestro comandante os entrega un pergamino sellado. Dentro les encontréis una invitación formal de mormon para un torneo en desembarco del rey. No llego ni de coña a ese torneo. Pero vamos a intentarlo. ¿Cómo estamos del límite de esclavos? 49. Vamos a intentar pillar a estos. De camino. No los pillo. Pues adiós. Se habéis salvado. Uy, ¿aquí hay un torneo? En el muro, tío. Bueno, en el norte. Norte, norte. No es en el muro como tal, pero es en el castillo del muro. Es en el castillo del muro. Y hay nieve. Es aliado. Es ese enemigo, ese arquero, creo. Madre mía, está reventando el caballo. Vale, creo que me queda solísimo, ¿no? ¿Qué se parece al perro? Por lo menos yo iría a caballo. Mejor me quedo así a pata. Son aliados, ¿eh? Voy a apostar por mí. Bien. Cuatro equipos de siete luchadores cada equipo. ¡Hostia! ¡Qué buena, ¿no? Y justo cuando he apostado. Este es enemigo. Me tengo la menina de saltar a los caballos. Como ya distintivo, ¿no? Como si fuese monta en ellos. ¡Lleva mi armadura! ¡Tres aliados! Y atacándole. Tres enemigos. ¡Hostia! Aquí son tres enemigos. Sí, del mismo equipo los tres. ¡Mierda! ¿Hemos pasado? Sí. Porque éramos cuatro equipos. Dos equipos de cuatro luchadores cada equipo, ¿vale? ¿A caballo los cuatro? ¿Otra vez? Si es así, me bajo del mío. Sí. Pues mira, me bajo. ¡No! ¡Que se ha salido! ¡No! Vale, victoria. No, espérate. Espérate que no hemos terminado. Ahora sí. Quedaba un caballero. Vale. ¡Poner firmes que viene el rey! Son unas trompetas. Vale. De dos equipos de dos luchadores cada equipo. ¡Hostia! Pues... ¡Ojo, eh! Que no caiga mi aliado porque entonces me he quedado solísimo. Cayó su caballo. Vale. Bien. Espada juramentada. Postamos más. Y habrá dos equipos con dos luchadores en cada uno. Esta es la semifinal. Torneo del muro. ¡No! ¡Hostias! ¡Quieres combatir! ¡Quieres combatir! ¡Maldita sea! Te reviento la cabeza. ¿Han herido? ¡No, tío! ¡Qué cabrón! No me ha herido, ¿no? Pero me voy a asegurar por si acaso. ¡Ah, tío! La semifinal. ¡Qué putada! Tío, la semifinal. ¿Qué más opciones hay? ¿Podéis contarme cómo unirme? No. Me lo quiero unir a la guardia. ¡Ah, tío! ¡Qué putada! Está a punto de ganar el torneo. Vamos a desembarco. A ver si ese torneo hay más suerte. Que primero hay que llegar. 40k tenemos ahí en el castillo. Pero no lo cuento con esa pasta. Esa pasta es para... Las emergencias. Pues ya es... Vamos, la... El recurso final. 9k tenemos. Vamos a ir a Puerto Blanco. Por favor, que ha escrito el bardo. No le ha gustado alerte. Menos 35. ¡Qué bien! No sé a dónde van. Castillo viejo. ¿Están en guerra con el hierro estos tíos? Pues puede ser. Vamos a comprar aquí cosas. No, no podemos comprar porque no hay nada. Puede ser fuerte túmulo. Las ignoro, las setas. ¿Dónde estoy? Vale, ya hemos llegado. Posada. Hay que ni por aquí. No tengo pasta para ocultar ningún compañero. Pero ya es curiosidad. Mira, ya ahora va a haber un poco su cuenta. Recruita norteño. Compañeros. No hay nadie. Vale. Bien. Vamos a desembarco. Y ya vaya oscuro a vender todo lo que tenemos encima. Pero primero desembarco. A ver si puedo participar en el torneo. Y no pierdo de relación con mis aliados. ¿Cómo están los Ninesters? Fijaos, ¿eh? Cómo están, tío. Me queda esta parte. No sé qué pasará cuando acabemos con los no muertos, tío. Quiero decir en el sentido de la campaña. Script. No sé si Daenerys se declarará la reina de todos los reinos. No quiero saberlo tampoco. Es simplemente una retórica. No sé si... Quiero decir si la campaña, lo que es... La historia del juego continuará. Este creo que es los últimos más hombres, cuanto podamos. Para la siguiente campaña militar. ¡Uh! Caravanas. Hay que pagar un peaje. 900. Vale. Tú también, ¿eh? No te salgas del peaje. No te salgas del peaje. Vale. Vámonos. Aquí como las mafias, tío. Ahí está el torneo. Vale. Lo primero es vender las pieles. Y la madera. Armas. 49. 53. No está mal. Armaduras. Uy, la que chula, ¿no? Armadura de Tarly. Hostia, está guapísima esta armadura. ¿Cuánta fuerza requiere? 14. Para mí, ¿no? Evidentemente yo tengo bastante buena armadura. Pero para un compañero... ¿Y pero cuánto cuesta? Yo aquí haciendo cabalas me la podía comprar. 14. 14. Eh... Hendry. Esa que... En el que estoy pensando. Pero requiere 14 de fuerza. 13. Le falta poco. Mejorar este jinete me costaría casi 2k. No. Proadores. Casi 2k también. Esto sí me lo voy a quedar. Esto es 4k. Vamos así. Y nada, desembarco. Vamos a hacer el torneo. Se escuchan las voces de fondo desde que hemos salido del torneo del norte. Bueno, en el muro. Se ha quedado ahí un trauma. Estamos en la próxima ronda. Son 100 denarios de apuesta. Como siempre pierdo, pues nadie apuesta por mí. Así que... Una apuesta... De 10 a 1. No, 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 no. Esa es la razón por la que nadie apuesta por mí. Hostias. Pues eso. Por eso nadie apuesta por mí. Vámonos. A ver, ¿puedo participar otra vez? No. Vale, bien. Vámonos. Ahí, reportante Carildo. Ha asistido al torneo. Ya hemos asistido. Habrá con Sergional Mormons. Me he metido a un torneo en el que no ha participado. Ahí está Carildo. Daenerys. O si ha participado. Ahí está, Ñelo. Ser Lloras. Ahí está. Señor de desembarco. Por raro que parezca. Ahí está. Hay una cuestión. ¿Crees que podemos? Quiero entregaros algunas tropas. ¿Puedo conseguir hacer bla, bla, bla? Ya está. Ya hemos completado la tarea. Vale. Cuidado, eh. Mandó un cacho de premio tremendo. Ahí está Carildo. Y Daenerys. Vale, hemos hecho target en Daenerys. Con la cual hemos mejorado un poquito la relación. Y aquí está Carildo. Bueno, compañía de buenos soldados conmigo. Mano del rey. Pero antes voy a vender en mayo oscuro cosillas. Carildo. Calildo. Y de tu ciudad. Uh, esta armadura. 14. Fijaos, 14 de fuerza requiere como la otra. Pero la defensa queda es tremenda. La pena es que no tengo pasta para pillarla. Pero esta sí que sería una buena decisión para un compañero. 3.900. 53 de daño. Uh, pues esta espada. Esta espada es bastante buena. Es como la mía. No es que sea bastante buena. Es que es como la mía. En cuanto a estadísticas. Caballo de los Lannisters. 50 de protección. 39, 40, 32. Es igual. Lo único que tiene es más vida. 175. Lo que pasa es que es terco. Este de Strier. Pero me gusta más el mío. Sin más. Parezco el malo de... De Zelda. Le ha ganado el Feseo. O Gondogolfo. O como se llame. Cabrón. Vale. Nos marchamos pues. Vamos a ver con Calildo. O a seguirle. Benelis entre aguas negras a Gusano Gris. Este se va a mover de aquí. Se mueve ya. Vamos a ver si lo puedo acompañar. Uh. Batalla contra 37 Lannister. A la uno. Es una caravana. Bueno. Ganamos un poquito más de relación. Por apoyarlo contra un soldado de caravana. Yo también tengo cuerno. Mira, mira. Mira cómo suena. Tengo buenos pulmones. No dejo de sonar. De hacerlo sonar. Mira, mira, mira. Los pulmones que tengo. Vale, Victoria. Uf. Difícil ha sido. No hemos hecho nada. Y fijaos todos los que estamos. Maravilloso. Y se el que va en la lista. Que está con nosotros. Que aún no. No le ha ofrecido rescate por él. Calildo. Hay que seguirle. Incidente fronterizo con. ¿Quién? Casa Tarregaria. La tierra de los ríos. Mierda. Que sacamos pasta con el comercio. Este no lo sigue. Cian Grigoy. Ulu, lulu, lulu. Este. Se regó Krigoy con 51 soldados. Se mete en el castillo. Cabrón. Se mete en el castillo el tío. Ah, no, no sale ahí, tío. Lo han pillado. Lo han pillado, pero bien pillado, eh. A este ya lo reventamos y lo apresamos. Y nos pagaron 52 K's por él. Recompensa. Ahí está Daenerys. Y tus dragones, Daenerys. Ay, ay, ay. Y luego aparecen por ahí de fondo. Lanzando fuego. Yo no tengo dragones. ¡Pero tengo pollos! Cuidado que su caballería es más rápida que la nuestra. Incluso la nuestra es más rápida que nosotros. Bueno, este caballo es que es muy pesado. Tiene ese pedazo de armadura. Hemos perdido tres líderes en una carga contra 30 enemigos. Hola. Hola, ¿qué hace? ¿Qué tal? Ya va, soldados. A por los que quedan. Caballo, caballo, caballo. Está genial. No lo he llamado, pero ha venido por mí. Me ha leído el pensamiento. Estaba buscando. El enemigo ha perdido su líder. Ahora, buenas horas. A ser Gregor, clic en la montaña. En fin. Victoria, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente veremos a dónde nos lleva esta campaña. Mirad hasta el próximo episodio. Como siempre, si os ha gustado, like, comentad y suscribíos. Chau.